Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos Y hoy estamos con la policía más excelente La maravilla más alegría, más activa de la noche Es la hora de la matrimonía Arriba los bonitos, arriba 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 Eso Esto Juece Sphil Sphil Y salchamos, salchamos, salchamos Esto Es que me encanta Está el centro de la vano Go, go Juece Juece Los bonitos Carretas ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos!